El rapero Lefty SM perdió la vida a los 31 años la noche del 2 de septiembre. Hasta las 15 horas de este 3 de septiembre, se sabía que se trató de un homicidio derivado de un ataque armado que tuvo lugar en la propiedad del músico, ubicada en el fraccionamiento La Cima en Zapopan, Jalisco. El día de los hechos, sus agresores descendieron de un vehículo sin placas y se dirigieron hacia la puerta de su casa, siendo el músico quien presuntamente abrió la puerta, momento en que recibió dos impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital cercano. MC Davo, uno de los artistas con los que Lefty colaboró a lo largo de su carrera, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde no daba crédito de lo ocurrido, por lo que contó a sus seguidores que se dio a la tarea de contactar a personas cercanas al músico para cerciorarse de la veracidad de la información, lo que lo llevó a confirmar la muerte de su amigo. La esposa del rapero, María Isabel, pidió en sus redes sociales que no la cuestionen acerca de lo que le sucedió a su pareja, porque sigue en estado de shock. Además, cambió su foto de perfil por un listón negro que hace ilusión a su pérdida. Por su parte, el sello discográfico Alzada, con el que Lefty trabajaba, extendió su más sentido pésame a su esposa e hijas. Hasta las 15 horas de este domingo, la familia del músico no ha dado detalles acerca de cómo sucedieron los hechos. Gracias por ver el video.